Bueno, continuamos en la segunda parte de esta actualización sobre bioenergía, el impacto climático, la viabilidad de la expansión de esta fuente de energía. Este contexto de pandemia, pospandemia y repensar del mundo. Habíamos dejado la última vez en el tema del agregado de valor a los productos biológicos, cómo esto se plantea como un desafío. La duplicación de la parte física y la multiplicación por 75 de los intangibles. ¿Dónde está centrado hoy en día el ingreso de las nuevas generaciones? La investigación, el desarrollo, el marketing, los servicios, los atributos de los productos. Y quería complementarlo con esto, un trabajo de hace pocos años del Conference Board mostró que el componente de esta nueva economía es justamente el capital intangible. Contribuye en el 45% del PBI mundial. En los países de mayores ingresos, Suecia, Estados Unidos, llega al 70% del PBI. Mientras que los menos desarrollados están en el 39% y Argentina creo que está en el 34%. O sea, estamos muy bajos y esto es una de las razones de los niveles de pobreza, indigencia y bajos ingresos que tenemos. Nos enfrentamos al desafío de esta visión sistémica que yo les mostraba en la anterior charla, de cómo comprender cómo se inserta la transformación de la biomasa. Por lo tanto, uno se pensaría, bueno, ¿cómo podemos resolverlo? Pero al mismo tiempo estamos frente a una verdadera explosión de la capacidad de producir, de medir, de almacenar, de procesar información, de la inteligencia artificial. Ahí estamos viendo algunos ejemplos de esto, ¿no es cierto? Los drones, los sensores remotos, etcétera, 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 ¿no? Para dar un ejemplo, en el 2020, Holanda es el único país que sobrepasa en valor las exportaciones agrícolas de todo Estados Unidos, ¿no? Es 237 pesos más chico, ¿no? En la superficie, y eso todo lo hace con menos energía y menos agroquímicos. Acuérdense de lo que yo les mostraba en la primera charla sobre el valor del parmellano-rellano, ¿no? Eran 45.000 dólares la tonelada. Ahí estamos viendo la arquitectura holandesa que alimenta al mundo, ¿no? Uso de geotérmica, uso de energía solar, uso de tecnología LED, ambientes controlados, etcétera, etcétera. Desde el INTE hemos comenzado hace más de 10 años estudiando la inserción de los biocombustibles y los bioproductos y su valorización desde el punto de vista ambiental, estudiando la fase agrícola, la fase industrial y la fase transporte. Ahí tenemos algunas de las empresas que nos han ido acompañando o que nosotros hemos acompañado en su desarrollo. Todas ligadas al campo de transformación del maíz, de la soja, más recientemente todo lo que tiene que ver con bioelectricidad, biogás. Durante el 2020 se suma una serie de empresas e iniciativas que buscan descarbonizar y caracterizar y certificar su exportación. Aquellas empresas que buscan nuevos nichos en el mercado internacional y para lo cual se necesita la caracterización de su producción desde el punto de vista de la reducción de emisiones. Y por otro lado, tanto por mandatos externos como propias visiones de los que están a cargo de las empresas, ver la forma en que pueden reducir su huella cambiando de combustible, es una de las iniciativas que estamos comenzando a estudiar. Estas son las herramientas metodológicas que usamos, fundamentalmente nos valemos de las herramientas más conocidas y aprobadas a nivel internacional, tanto por la Unión Europea, con el Panel Intergovernmental de Cambio Climático, lo que se usa en los balances nacionales. Esta es un poco la metodología que usamos y que nos permite rápidamente adaptar nuestros sistemas de cálculo a estas nuevas exigencias en cuanto a certificaciones o acreditaciones ante diferentes mercados del mundo. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos de Argentina. Primero, marcarles cuál ha sido la evolución a lo largo de estos 10 años. No somos ni nosotros los mismos, ni las empresas son las mismas. Primero hemos desarrollado metodologías de registro de tratamiento de información. Hemos sumado la experiencia tanto del lado de las empresas como de parte de los organismos como nosotros en la parte de estudio. Se han incrementado el número de coproductos generados. Esto ha posibilitado dividir el impacto ambiental entre una cartera mayor de productos. Incremento de la eficiencia de las plantas y también mejora en los sistemas de cálculo. integración de tecnología para el suministro de energía. Hemos tenido casos de autoabastecimiento de energía eléctrica mediante la reutilización de residuos y su conversión en biogás, biometano y bioelectricidad. Incluyendo todo este concepto de circularidad, ¿no? como un aprovechamiento de los residuos, la adecuación de requerimientos de auditorías y de certificación y finalmente la certificación de productos e incorporación de nuevos mercados. Esto es un poco como se ven los distintos sistemas que venimos desarrollando. Son calculadores base Excel y también tenemos profesionales abocados al desarrollo y a la utilización de herramientas como el CIMAPRO, que utiliza bases de datos internacionales como el COINVENT, como Agribaliz, etc. cuando no hay datos nacionales y también plataformas de open source como el OpenLCA. Estas son las ecuaciones para mostrarles de cómo se construye una suma algebraica de emisiones, ¿no? Tomando lo que contribuye la parte industrial, la parte logística del transporte, la parte de producción primaria, como algunos términos pueden ser negativos, como la captura de carbono en suelos, como la autogeneración de energía. Esto varía de sistema a sistema, pero en conjunto este es el corazón del sistema de cálculo. Ahí les muestro algunos resultados de una de las empresas con las cuales venimos trabajando hace más de seis años, en el sistema cooperativo argentino, en el caso de ACABIO. Ahí estamos viendo cómo se distribuyen las emisiones de la producción de maíz y dónde estarían los puntos más críticos a atender, como es la emisión procedente de los fertilizantes y de los combustibles utilizados, también cómo se distribuye del lado derecho la emisión global entre lo que es transporte y logística, lo que es fase industrial y lo que es producción de materias primas. Acá estamos viendo lo que pasa cuando incluimos un nuevo producto, como es el caso de la captura del dióxido de carbono que se produce en las cubas de fermentación del almidón. Ahí estamos viendo el valor de referencia, que es 77 gramos de dióxido de carbono equivalente por megajoule, para el caso argentino. Tenemos las distintas columnas que representan, si lo podemos dividir por precio, por energía, y cómo en definitiva la inclusión de este nuevo producto genera un impacto positivo en el bioetanol al reducir casi un 10% el nivel de reducciones de emisiones que produce ese etanol. Indudablemente los valores que estamos obteniendo, que están en el orden del 70 al 80% de reducción de emisiones, es un piso. Ahí estamos viendo los valores nacionales para el caso de biodiesel, de soja, estamos viendo ahí que las diferencias con los valores de FOL que proponía la Unión Europea se acercan al 50%, ¿no? Para el total del biodiesel producido estamos llegando a un nivel de reducciones del 73%, ¿no es cierto? Y se distribuyen en esa torta entre la industria 48%, el cultivo 40% y el transporte 12%. Imagínense lo que tenemos para mejorar también en este campo. Hablando de cultivo, podemos introducir cultivos de cobertura, rotaciones que nos permitan incrementar la captura de carbono en suelo, usar biofertilización para reducir la cantidad de fertilizantes, y eso nos permitiría mejorar muchísimo la huella de la materia prima. En el caso de la industria, la mano viene por la diversificación de productos y por la inclusión de nuevos combustibles renovables en vez de usar combustibles fósiles. Y lo mismo pasa con el transporte y la logística. Imagínense cambiar gasoil, fundamentalmente que está usando el sector de transporte, por biodiesel o por biometano, como está ocurriendo en forma progresiva y sostenida a nivel europeo. Bueno, esto es un poco, les quería dar con esta una imagen de dónde estamos parados y a dónde podemos ir con la sustentabilidad de los biocombustibles. Este año presentamos a nivel de la Unión Europea los valores NUTS, o sea, valores por zona homogénea. Fue un estudio de tres años que hicimos, en el cual incluimos el procesamiento de más de 26 millones de toneladas de soja y 2,2 millones de toneladas de biodiesel. Ahí están viendo las cuencas de abastecimiento de las plantas que analizamos y arriba a la izquierda lo que son las regiones RETA de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que utilizamos como instrumento, como database nacional en cuanto a los paquetes tecnológicos y de ahí aplicamos lo que son rendimientos y lo que son insumos tecnológicos usados para los tres niveles tecnológicos que se definen en cada una de las regiones. Ahí también hay muchísimo para avanzar, ¿no? Imagínense si pensamos de estos valores globales a valores reales de campo con un adecuado sistema de registro. Tuvimos conversaciones también este año con una empresa que está impulsando todo el tema del registro a campo online de todos los insumos. Esto nos permitiría tener trazabilidad total de la materia prima, elegir los campos en función de la eficiencia, el rendimiento que tienen y lograr también un impacto muy positivo en lo que es la reducción de emisiones y la mejora ambiental de los biocombustibles que estamos generando. El caso del biogás, ¿no? Ahí estamos viendo la emisión medida en kilos de dióxido de carbono equivalente por kilowatt hora y el porcentaje de reducción respecto a la matriz energética nacional, ¿no? Si usamos toda la energía que genera un digestor podemos llegar hasta el 88%, ¿no? Si nos limitamos solamente usar la energía térmica, 49%. Si usamos solo el eléctrico, 61%. Y si usamos térmico más eléctrico, llegamos al 78%. Entonces, me dirán, bueno, esto es muy teórico. No, esto es real. Una de las empresas que hemos evaluado este año hace un aprovechamiento eléctrico y térmico. Tiene aprovechamiento de residuos en la planta y esta emisión fue ganada por la empresa bajando su nivel de emisiones. Para que sea una idea, el impacto que tienen las exportaciones de biodiesel argentino, ¿no? Desde que comenzamos a exportar en los últimos seis años, llevamos, hemos permitido el ahorro casi de toda la flota de automóviles de España en todo un año. Como si no hubiese habido emisiones de todo el año en España. Quería también, ya que este año culminamos el proyecto Bavetreal 5, un proyecto realizado con la Unión Europea, con laboratorios y centros de investigación de primera línea de España, de Francia, de México. Quería comentarles algo sobre algunas de las principales conclusiones a las cuales arreglamos este hermoso grupo de investigadores que aparecen arriba a la derecha. Este es uno de los equipos a escala piloto real, ubicado en Tarvés en Francia, que tuvimos la oportunidad de trabajar ahí, con una carga de 100 kilos por hora de materia prima. Se hace la bioextrusión y se pasa a las cubas de fermentación. Estos son los laboratorios de potencial de biometano, de estudios a escala de la biometanización de los residuos que se producen en esta planta. Estudiamos diferentes materias primas, ahí ustedes ven agave, maíz dulce, paja de trigo, rastrojos de maíz. Nosotros en nuestro país estudiamos lo que son marlos de maíz y lo que es residuos agropecuarios de caña de azúcar. También Uruguay estuvo participando del consorcio y trabajaron sobre residuos de eucaliptus. ¿Cómo estamos en los biocombustibles de segunda generación? Estamos bastante lejos todavía, a pesar de estas tecnologías de punta. Primero lo medimos, teníamos como meta en el proyecto bajar del 0,5 de relación entre energía consumida versus energía producida. O sea, producir el doble de energía de lo que estamos consumiendo. Y arañamos, estuvimos entre 0,45 y 0,51 dependiendo del tipo de materia prima. Ahora, en biodiesel estamos en 0,33 en la Argentina. O sea, estamos por arriba del top de biocombustibles de segunda generación. Si vamos a huellas de carbono, que se mide en gramos de dióxido de carbono por unidad de energía producida, 30 a 64. La meta del proyecto era estar por debajo de 34. Arañamos en 30 las mejores condiciones y en alguna nos fuimos realmente muy arriba en 64. Miren dónde estamos en bioetanol a partir de maíz, 22 a 29. Y en biodiesel estamos entre 23 y 26. O sea, estamos muy por arriba en lo que es huella de carbono de nuestros biocombustibles de primera generación en la Argentina. Por lo tanto, tenemos mucho para ofrecer en Argentina, en este campo. Tanto en nuestro mercado interno, para lograr una reducción significativa y cumplir con las metas ambiciosas, los NDS que se anunciaron hace muy pocos días para Argentina, desde el sector de energía. Como grandes conclusiones, podríamos decir que la conversión de la celulosa es altamente demandante de energía, de insumos químicos, de insumos biológicos. Que la producción de etanol sola no es ni ambiental ni económicamente viable en un planteo de segunda generación. Ahora, si lo queramos colocar todos y a buen precio, toda una diversidad de productos que podríamos llegar a generar, podríamos llegar a tener cierta viabilidad económica positiva. Los valores de eficiencia energética y de reducción de emisiones ya se los mostré, no voy a andar con eso. Y las biorefinerías son de alta complejidad, de alta inversión y de baja flexibilidad. Por lo tanto, en mi opinión, y no he pasado en una opinión personal, sino en dos proyectos que hemos trabajado en biocombustibles de segunda generación, el Bavetanol y el Bavetrial 5. O sea, acumulamos ya cerca más de 10 años trabajando en estos temas. Estas son las principales conclusiones que hemos arribado. ¿Hacia dónde vamos? Bien, un amigo mío con el cual trabajamos en uno de los proyectos de biogás hecho correctamente, mostraba esta gráfica, ¿no? Él es del Imperial College de Londres. Ahí estamos viendo, bueno, en las dos curvas ustedes pueden ver que en una se comienza a reducir las emisiones en forma muy rápida al principio, en la escala de las X tenemos desde la actualidad hacia el futuro, ¿no? Pensemos en 30 años, ¿no? Y en la otra comenzamos muy lentamente a reducir emisiones ahora y después comenzamos a acelerar la reducción de emisiones en de acá a 10, 15, 20 años. Ahora vean la diferencia en las superficies entre uno y otro, ¿no? O sea, lo que necesitamos es el de la izquierda, no necesitamos el de la derecha. Y eso nos da una idea de las diferencias de descarbonización. Y esto es lo que nos brinda la posibilidad de los biocombustibles, ¿no? Los biocombustibles nos permitan en un corto periodo de tiempo producir una drástica reducción hasta tanto vayan madurando nuevas tecnologías de bioproductos y bioenergía u otras tecnologías que puedan lograr costos decrecientes y ser competitivas en el mediano y el largo plazo. Bien. Amenaza oportunidad de la fotosíntesis, ¿no? Acá estamos viendo cómo varía la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, en el hemisferio norte, de acuerdo a los picos de los solsticios de invierno y de verano. Vemos, cuando todo es exuberante, cuando todo crece, cuando todo es verde, la concentración de dióxido de carbono baja y cuando, en los momentos que se produce la senescencia, se viene el otoño y el invierno, aumenta la concentración de dióxido de carbono. También a la izquierda podemos ver algo también que se desarrolló este año, o sea, tuvo un amplio desarrollo todo lo que es las metodologías para control y evaluación de lo que es la capacidad de captura de carbono en los suelos, ¿no? Bueno, esto se introduce como un nuevo gigante dentro de la agricultura, ¿no? Cómo podemos producir cultivos capturando carbono y cómo eso puede reducir drásticamente las emisiones de todos los productos que estamos generando a partir del campo. Hemos visto también, ahí estamos viendo los aportes de carbono, ¿no? 9% de lo que vemos en superficie y 76% de lo que está debajo de la superficie, ¿no? Miren todo lo que tenemos y acá a la derecha podemos ver la curva de stock de carbono, como al principio podemos obtener una potencialidad enorme y luego el suelo llega a su equilibrio de acuerdo al ecosistema y ahí queda. Indudablemente hay una serie de factores tipo de arcilla, estructura, balance de nutrientes, todo un complejo que hay que estudiar y hay que evaluar para lograr este desafío de convertir a la agricultura en una contribución, que contribuya positivamente al cambio climático. Y ahí también, durante el 2020, hemos tenido la aprobación de la metodología, el MRB, ¿no? del proyecto RECSOIL, en el cual participaron investigadores argentinos para lograr, se denomina un sistema de monitoreo, reporte y verificación, ¿no? Eso es lo que significan las siglas MRB. Se hizo un ensayo en Argentina, una revisión en Argentina del mapa de potencialidad de captura de carbono de Peralta y de Ipaolo, está en el informe del 2020, el informe técnico de la FAO. Así que, bueno, es todo un mundo que se viene... Y esto comienza a vislumbrar un nuevo negocio, ¿no?, paralelo a la producción agropecuaria, ¿no? Ligado a lo ambiental, ligado a la captura de carbono, ligado a lo que es la venta, ¿no es cierto? Hay algunas noticias que rescaté de este año, ¿no? Patricio Gámez nos cuenta cómo piensa hacer Bayer para ayudar a los productores argentinos a subirse a este nuevo mercado de carbono, toda la tecnología de FieldView, toda esta noticia que un productor de Iowa obtiene la primera negociación, se están hablando de 10 dólares la tonelada de captura de carbono. También el otro gran campo de desarrollo de tecnologías es la concerniente a las tecnologías de emisiones negativas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en lugar de emitir, estamos capturando carbono. Y dentro de ella, la tecnología de biogás es muy promisoria, se están haciendo desarrollos, nosotros estamos participando de una iniciativa a nivel global que se llama Biogás Hecho Correctamente, que justamente busca cómo integrar la tecnología de biogás para capturar carbono en el suelo. En toda esta potencialidad, cómo estos se incorporan a los biocombustibles, ¿no? Cómo monetizar, cómo evaluar y competir con alternativas fósiles más contaminantes, las bondades que hemos ido desarrollando. Bueno, Brasil ha ingeniado el programa Renovavio, que introduce un mecanismo de mercado para reconocer la capacidad de cada biocombustible, para reducir las emisiones, que se traducen en los créditos de descarbonización para biocombustibles, los C-Bio, comercializables. Estamos viendo un poco, en millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, correlacionado con estos bonos, y cómo se proyecta la capacidad de los biocombustibles de descarbonizar aún más la matriz energética brasileña, en un segundo y un tercer ciclo. Bien. Estamos trabajando, y comenzamos también a trabajar este año en una iniciativa nueva, investigando lo que se llama el Carbon Pricing, ¿no? Que lo definimos como un indicador económico del esfuerzo para descarbonizar o reducir o evitar la huella de carbono, ¿no? Una forma de comparar diferentes tecnologías, ¿no? Hemos trabajado sobre comparación de combustibles utilizando diferentes tecnologías, diferentes fuentes de biomasa. Bueno, y es una herramienta realmente muy importante porque permite establecer y comparar el costo de descarbonización de diferentes tecnologías. Para el decisor político, para el decisor empresario, realmente esto va a ser una herramienta muy importante en los próximos años. Movimientos en Estados Unidos, ¿no? Tenemos este programa Carbon Chain, que tiene unos 100 o 150 millones de dólares, que justamente está tratando de generar conocimiento de todo lo que hemos visto, ¿no? La producción de materias primas, la digestión anaeróbica, el biogás y los biodigestores, cómo entran a jugar, el coprocesamiento de producto, la distribución en el mercado y los valores sociales de todo esto. Esto, noticias también del 2020, ¿no? Que en Estados Unidos dice que Estados Unidos ha reducido ya el equivalente al acuerdo de París, ¿no? O sea, hasta en los mercados que supuestamente no están haciendo nada, se está haciendo mucho, ¿no? Y algunos estados dentro de la Unión están tomando acciones muy, muy importantes. Ahí vemos las curvas de proyección entre 1990 y 2019. Vemos como China se dispara, ¿no? En la izquierda es gas de efecto invernadero, ¿no? Y en la derecha estamos viendo la curva por habitante, ¿no? Estamos viendo cómo la curva, en este caso de Estados Unidos, desciende por habitante. Y para finalizar la charla, dice que voy a extender un poquito más en esta que en la primera, vamos a entrar, a ahondar un poco más en una de las tecnologías, en uno de los biocombustibles, que es el biometano, que es el biogás. Lo bautizamos este año como destapando el potencial del biogás. Ahí vemos cómo podemos atender desde esta tecnología diferentes problemáticas que se enfrentan en el sector agropecuario, como las emisiones producidas por la energía fósil que usa, el déficit nutricional de suelos, el incremento de los ciclos hídricos, la resistencia a las malezas, los márgenes que siempre son ajustados, que siempre se está buscando la manera de subsistir en el negocio, la reducción de la materia prima, el deterioro físico de los suelos, la reposición de los nutrientes en el suelo, la contaminación de napas, de ríos, de lagunas, y los altos niveles de emisión a la atmósfera producida por los residuos orgánicos. Todo esto, en cierta forma, esta tecnología le da respuesta. Ahí vemos un poco la realidad argentina, ¿no? En las diferentes rondas del programa Renovar, este año tuvimos la oportunidad de visitar más de 10 plantas con el proyecto de Ibico y ver en la realidad cómo se desarrolla este negocio, ¿no? Son 35, sí, unas 50 plantas en total las que estaban proyectadas en la Argentina. El último llamado está medio demorado por el tema de los problemas de financiación. Aquí vemos los mapas de potencialidad de materia prima para tomar solo en cuenta tambos, creaderos de cerdos y feedlots, pero este es uno de los tantos materias primas que se pueden utilizar. El biogás hecho correctamente lo que busca es una revalorización de los residuos, un incremento de la materia orgánica de los suelos y un balance nutricional, lograr la cobertura continua de los suelos incorporando intercultivos, cultivos de cobertura, cultivos de servicio, y busca incrementar la estabilidad económica, incrementando el valor agregado de los productos y diversificando la cantidad de productos que se generan en el campo. En cada una de las fracciones de esta torta que yo les enunciaba el título, pueden ver ahí todos los subcomponentes que hacen a cada uno de ellos, ¿no? Esto gráficamente, esto fue desarrollado conceptualmente en la Universidad de Michigan y llevado a la práctica y potenciado en el consorcio italiano de biogás con una gran cantidad de plantas que se han introducido a este tema. Vos ven cómo las flechas tienden a la circularidad, vemos cómo del digestor sale energía térmica para otros usos, sale energía eléctrica, sale biometano para la red, de los efluentes salen biofertilizantes líquidos y sólidos, aporte nutricional y de carbono a los suelos y brindando servicios ambientales, la parte de toda esta producción agrícola y producción animal produce residuos que son asimilados por los digestores, cerrándose el círculo. Ahí vemos algunos ejemplos entre el 2003 y el 2016 monitoreados diferentes campos en Italia, cómo se han incrementado los niveles de materia orgánica en suelos, acuérdense de todo lo que les dije en cuanto a este nuevo negocio de captura de carbono en suelos. Estamos viendo las tecnologías de agricultura de precisión, de aplicación sitio específica, de intercultivos, de interfertilización que se están usando. Ahí vemos todas las cosas que se están generando a partir de los digeridos, a partir de los efluentes que salen de los digestores, ¿no es cierto? Mediante diferentes tecnologías se logran copos, soluciones nutricionales, fertilizantes foliares, peles, bueno, una inmensa cantidad de productos que se están generando y están agregando valor a estas plantas. Ahí vemos en forma gráfica cómo en gris tenemos la emisión de un combustible fósil y después sucesivamente vamos viendo la huella de carbono del biometano producido con un cultivo energético que podría ser maíz o aplicando todas estas tecnologías de biogás hecho correctamente. Y ustedes ven ahí que nos enfrentamos con las famosas columnas de valor negativo. ¿Se acuerdan de las tecnologías de captura de carbono? Bueno, aquellas que nos van a permitir no solo emitir menos, sino al mismo tiempo que usamos un energético, estar produciendo un efecto positivo en la atmósfera capturando carbono. Es un nuevo servicio ecosistémico del campo que permite reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Este biometano, tenemos tecnología desarrollada en la Argentina, la empresa Galileo con toda la tecnología que tiene desarrollada tanto para gas comprimido como metano licuado, es perfectamente aplicable al biometano, reduce 600 veces el volumen logrando densidades energéticas como el gasol. ¿Se acuerdan de la primera charla que yo hablaba de las grandes ventajas de los combustibles fósiles? Una de ellas radicaba en la concentración por unidad de energía. Bueno, acá estamos logrando valores energéticos equivalentes a la energía fósil con el gas natural licuado. Ahí vemos que esto no es de laboratorio, sino ya se está implementando en la Argentina para gas fósil en Mendoza, en pozos petroleros, para la minería, o sea, está toda desarrollada la tecnología, criobox. Ahora vamos a un ejemplo italiano. Un estudio de caso en el norte de Italia. En ocho años, este campo se transformó. Ahí estamos viendo cómo incorporaron en el 2008 una primera planta de biogás, en el 2012 una segunda planta de biogás, cómo hoy pasaron de producir leche a producir cama pasteurizada para animales, digestato, fertilizantes líquidos concentrados, forraje nificado en forma de fardos redondos, servicio de secado a terceros, dos megavatios de electricidad suministrado a la red. En definitiva, en 10 años pasaron de facturar 600.000 euros a 12 millones de euros por año. Y esto es lo que se ve, ¿no? Generadores, concentradores de líquidos foliares, secadores de fardos, o sea, utilizan la energía térmica que generan los generadores de energía eléctrica para pausterizar camas para animales y para secar forrajes mediante esos recuperadores de energía térmica. Ahí están viendo la cama pausterizada, los fardos, los digestores, los fertilizantes líquidos concentrados, las máquinas para agricultura de precisión, la aplicación sitio específica en el campo para evitar emisiones a la atmósfera por emisiones de óxido nitroso. Hay una máquina de intercultivo que estamos viendo cómo se puede aplicar dentro de un establecimiento con los cultivos ya emergiendo. Esto no es algo que pasa en Italia. Esto es una realidad también en el campo argentino. Ahí les estoy mostrando algunas de las plantas que visitamos este año en Pergamino, en Venado Tuerto, en Río Cuarto, en Timbúes, en Santa Fe, en San Luis. La empresa Tigón Bu, una empresa que exporta carne trozada a China y ha incorporado la tecnología del biogás, la generación de energía térmica y energía eléctrica, apuntando a lo que es la circularidad. Ahí estamos viendo los productos finales, imagínense el valor agregado que tienen esos productos y los dólares por tonelada, qué significa. Ahí tenemos otro ejemplo, otro campo, cómo pasar de vender granos a vender expeller, a vender texturizado de soja, aumentando entre un 18% y un 152% la facturación. Ustedes se preguntarán las formas de ingresar a la actividad, ¿no es cierto? Bueno, lo que hemos visto tanto en el exterior como en la Argentina, diferentes sistemas que uno puede acoplarse a través del sistema cooperativo, el ejemplo del caso de ACA, de la cooperativa Monge, por medio de la asociación de productores independientes, el caso de Bioeléctrica, por medio de emprendedores y desarrolladores de proyectos, mediante la utilización de nuevas herramientas como la blockchain, los certificados de energía renovables, una startup como Bioelectrify, o como productores independientes. Las formas de operación y desarrollo, ¿no? Se puede hacer la operación total de las plantas o tercerizar el almacenaje, el manejo de las plantas, la operación de toda la actividad, el tratamiento y comercialización de fluentes, etcétera, etcétera. Bien, con esto llegamos a la finalización de esta segunda parte. Espero que le haya sido útil. Quise actualizar frente a toda esta enorme cantidad de cosas que sucedieron durante el 2020. Ahí tienen los contactos si quieren profundizar. De cada uno de los temas, a lo largo del año fui desarrollando videos que están disponibles en el canal de YouTube. Así que los invito a verlos y a disfrutarlos. Bueno, lo mejor para el 2021 que se está iniciando.